Realizamos el día de hoy el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí tuvimos la participación del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y la OEI. Trabajamos sobre establecer una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades regionales en CTI orientadas en articulación con la OEI. Aquí lo que estuvimos planteando con todos los actores de la mesa, del CODEPTI, es esa hoja de ruta que queremos para el Departamento del Huila en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo interesante de este proceso es que vamos a iniciar una serie de capacitaciones de mesas técnicas y de trabajo para establecer ese fortalecimiento de las capacidades que necesitamos de la mano y en articulación con la OEI, que son expertos en estos temas que nos vienen orientando desde el orden nacional. El día de hoy se celebró el CODEPTI de la ciudad de Neiva, del Departamento del Huila, en el cual se llega a la conclusión de que el Departamento tiene un trabajo dinamizador bastante bueno, lo que lleva a concluir que los procesos y los diagnósticos y los ejercicios que se han hecho en relación a Ciencia, Tecnología e Innovación han sido muy productivos. Se llega a la conclusión de que con estos avances el Huila puede ser un departamento piloto a nivel nacional en el que se determine realmente una cadena de valor de transformación del capital humano en productividad y competitividad. Esta mesa de trabajo ha sido muy provechosa con unos resultados muy positivos. Hemos conocido del orden nacional hacia dónde va la ciencia, la tecnología e innovación. Eso es importante porque eso nos ayuda a diseñar no solo el presente cercano, sino el futuro lejano. Como bien sabe usted, estamos desarrollando distintos ejercicios de planeación, como el PECTI, que orienta precisamente el desarrollo y la unión de esfuerzos que debemos tener todas las entidades en el Departamento del Huila, que nos permita cerrar brechas para mejorar la capacitación de alto nivel y el resultado y el impacto que tiene en esta formación de doctores, por ejemplo, en los retos empresariales para mejorar no solo los indicadores de competitividad, sino alcanzar una mejor calidad de vida de quienes habitamos este hermoso departamento.